La verdad, entrémoslo un poquito, entrémoslo en calor mis amigos Por allá mi barba animada Hey, que seme mis amores Nosotras hacemos la fiesta Sobre todas las mujeres Oiga Yo te traigo un funcionario y yo soy un potente musical Vivo, suelen las caminas Sufendo y sufriendo mi grande aventura Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué? ¿Por qué no me sigas? No se encuentre en sufrimiento Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué? ¿Por qué no me sigas? No se encuentre en sufrimiento Pero te enviarás Comenzar un potente musical ¡Qué recuerdo! Oiga, vencidos todos los años para hablar a la camina ¡Sáquese las manos de los bolsillos! Ya la veo a mis amigas Dejen que muere el peco ¡Pero qué pasó yo quiero ver esas pelnitas Mi banda por allá, mi banda alegre Y me suena de la casa de las mujeres Las señoritas Las casadas Las casadas Ahora te invito a bailar Se pasó cumbia Con el estilo único y original De tu grupo Las casadas musicales ¡Es que sí! ¡Hagando los tres musicales de esta noche! ¡Toma de salmendillo, ¡a pena! Toda fue y con brazos Tirando la vuelta Con la cañuela Pa' que te veas Se baila así Así, así Así, así El paso cumbia Se baila así Así, así Así, así El paso cumbia Se baila así ¡Vámonos, bájala! ¡Vámonos, bájala! ¡Vámonos, bájala! ¡Yupaja! ¡Vámonos, bájala! ¡Vámonos, bájala! ¡Vámonos, bájala! Se baila así La bota llena, ya con la fiesta Ya buena fe, ya buena fe Olé, olé, olé El paso cubier se baila así Y qué sabroso que lo hiciste conmigo Ahora baila conmigo Me empuja ahí, me empuja ahí Esta noche quiero que me llene hasta el fondo del corazón Hasta el principio, hasta el fondo del corazón Seguimos bailando, seguimos comprando Y cómo te gusta a ti ¡Engujadito! Si a ti te gusta, yo hago el fumaita A ti te gusta, yo hago el fumaita La bota llena, yo hago el fumaita Yo te gusta bailar, yo hago el fumaita Vas a lanzar, yo hago el fumaito Si vas a decirme, no te pumaíto A ti te gusta, no te pumaíto A ti te gusta, no te pumaíto Y por aquí está gente linda De loco de San Cristina Y también hay una gente que nos visite en otros lugares ¿Qué es verdad? La gente de Cidrayola, ¿dónde estás? Y la gente de Pedro Carmo, que no se nace por aquí Eso, por ahí está cantando las patitas, ¿verdad? Que te den un beso por los que te puse Yo voy a cantar otra, ¿verdad? ¡Saboroso! ¡Oye, qué rico, mi gana! A ti te gusta, no te pumaíto A ti te gusta, no te pumaíto Te confiniste, no te pumaíto Y vas a besar, no te pumaíto Y vas a casar, no te pumaíto Y vas a tirar, no te pumaíto A ti te gusta, no te pumaíto A ti te gusta, no te pumaíto ¡Pumaíto, pumaíto, 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 pumaíto! ¡Pumaíto, pumaíto, 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 pumaíto! Y la camisa, ¿dónde está? ¡Eh, eh, eh! Y la gente, la luna, los permisillos, ¡bueno, vosotros! Y eso, es un asiento Es culpa de La banda de musicales Oiga, ven, caravita, que no conmigo te llevo Después de tantos amores de ver Después de tantos amores de ver He llegado a comprender Que el amor como el tuyo Por más que lleno alzarte Siempre estarás en mi corazón Y el algo que se olvidará De que estar contigo y estarás Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Si tus ojos se ven y se llaman para papi Nunca quiero darme nada como tú Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Hoy nos quedamos sin primer quimera No hay miedo a tu amor Nadie como tú para besar Nadie como tú para besar Y tu nombre me dice el amor, así no me voy a matar que no te lo busco Nunca mi amor Es que hay gorrito, es que hay mucho amor Ay, bolita, así por qué no te lo busco Ay, bolita, ay, bolita, ay, bolita, ay, bolita Que lo que quiero es que la vida es que no te lo busco Me estoy detentando por este caso Después de tu boca te encontré, te llego de comprender Que hay amor, como tú, por aquí no alejarte Pero te interés en mi corazón, que el alcohol es olvidarte Por eso te digo en esta cajita Nadie como tú para mirar, nadie como tú para besar Que tu gesto se diviriza y me muera, papi No me tengo que olvidarte, nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Que tu gesto se diviriza y me muera, no me tengo que olvidarte Nadie como tú para mirar, nadie como tú para besar Que tu gesto se diviriza y me muera, papi No me tengo que olvidarte, nadie como tú para besar Nadie como tú para mirar, nadie como tú para besar Somos cachudas la verdad pues No, 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 pero estamos en pleno siglo XXI y las mujeres somos más sabidas que los hombres ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando el hombre se entera que la mujer le ha puesto los cachos Ya hemos terminado de vacilar hace uff ¿Sí o no? ¿Me equivoco o no me equivoco? Además, el hombre se delata solito cuando está poniendo los cachos Se cambia de calzoncillo dos veces al día y hasta se baña Ahora ya no usan calzoncillo, ellos usan bóxer Se va a ver con la otra, mira, bóxer, Winnie Pooh ahí Para que vea, diga, diga, mira Hola Así que mujeres, pílase Porque los hombres, nada, que yo soy santo, nada Porque todos marchan Ah, y el mensajito también, revísenme los teléfonos ¿Por qué? Porque a veces llega un mensaje Te amo, mi amor ¿Quién lo manda? Roberto ¿Dónde se ha visto eso? No, no, esa es la otra Si no que le pongo a Roberto para que ustedes no digan nada Así que mujeres, no se dejen ver la cara Ya lo saben Estefania, disculpe Ya más fácil, usan dos chips El uno para la mujer, el otro para el amante ¿Verdad es? Yo uso dos chips No, mentira, mentira Nada, que llegue el marido con el fuerte pollo Ahí, mi amor, tome, porque se viene viendo con la otra Vamos a seguir gozando con Nectar Musical Antes, quiero dar este póster a la señora de Azula que está sentadita Mi amor, qué lindo Me transmites alegría Eso es lo más importante El chiquito igual a usted Bueno, así es Un besote para ella Y vamos a seguir disfrutando Vamos a darle lugar a la fiesta en esta noche Un besote para el alcalde Para la reina también Que está muy bonita, muy hermosa Para su señora esposa, mi amor Y un besote para todos los más argentinos Así que seguimos con Nectar Musical Dice, mándamelo Esta canción que canto, amigos Si es que me ven llorando, amigos Disculpenme, por favor Y para todos esos románticos, a ver Y la gente que está con su parejita Vamos a ponernos bien sabrosos, bien románticos Vamos a cantar, a ver ¿Cómo dice? Lo ha decepcionado Tengo en el alma, ven, hay llanto Que no puedo contener Es que lo quiero tanto, tanto Que no me gustan, no me gustan Que no me gustan perder Queda huella Como los besos que te di Para convencerme mejor que yo Ya te perdí Adoro la calle en que nos vemos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro las horas en las manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte justo a mí Cerca muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi aura, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Uy Porque te quiero Y no puedo olvidarte Te lo dice Mecha de música Si señor, arriba los enamorados ¿Dónde está? ¡Arriba la suene! No he venido a molestar, doctor Aunque sé que no tengo cura Y que solo me quede comentarle Al señor de las alturas Y no piense, por favor, doctor Que estoy loca de remate Tengo roto el corazón, lo sé Y eso no puede arreglar Por las pastillas de agnesia Por favor, doctor Pastillas de agnesia, doctor ¿Dónde vende? Que quiero olvidarlo Y no sé qué hacer La estrella me sigue De noche y de día Lo siento en el alma Me quema la piel Pastillas de agnesia, doctor ¿Dónde encuentro? Si no das consigo Pueden ser fatal Fatal se lo juro Porque me doy cuenta Que al querer olvidarlo No recuerdo mal Pastillas de agnesia, doctor ¿Dónde tenemos un doctor aquí Que me dé una pastilla Para no volverme loca Por este alcalde? El alcalde de las obras Con el permiso de la señora Por favor Está bien guapo Está bien guapo Hay que decirlo Tiene que cuidarlo La señora tiene que ponerse firme ahí Y tiene que revisarle el celular Como ya dijeron Nuestros compañeros Yo no creo que el alcalde Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo está el público Vamos a ver esos ánimos A mí no me está gustando esos ánimos Yo soy muy brava Entonces hagamos algo Vamos a ver Tú te vas para la derecha Yo para la izquierda Y Daisy se va al centro ¿Ok? Yo sé que me leyó El pensamiento usted Vamos a ver Vamos a ver Bueno Vamos Lizeth Dale Oigan no me voy a enseñar nada A mi derecha Una muy, una muy, una muy Una muy, una muy Una muy, una muy La pacharaca tiene voz de mando Tiene voz de mando Con el marisito Que en la madrugada Que en la madrugada Su vida en el paro Lo dice cantando La pacharaca tiene voz de mando Tiene voz de mando Para el marisito Que en la madrugada Que en la madrugada A subir en el palo le dice cantando A trabajar, a trabajar, a trabajar Para qué, para qué, para qué A trabajar, a trabajar, a trabajar Para qué, para qué, para qué No sigas subiendo Anda a trabajar Y con un postrito Vaya a trabajar Vaya a trabajar Para qué Para qué, para qué, para qué Me va a hacer la cueva Ay, este indio Es un mantenido de mujeres Es que ahora le toma la mujer más bien En pleno siglo XXI Mujeres, ¿cómo tiene nombres? No, ¿verdad? Nada que ver Venga, venga, que me trabaje Solo en las noches Esta vez la barra de vida ¿Qué te habrás creído? 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 Para qué, para qué, para qué, para qué, para qué, si no sé trabajar, para qué, si no sé trabajar, para qué. Si nací cansado, no sé trabajar, si nací cansado, no sé trabajar. Ay, ahora sí me enamoré con esa voz. Y ahora me voy a enamorar más porque me voy a hacer alcalde. Ay, ay, tiempo para trabajar, no tiene, ¿no? Ay, pero tú comieras, comiéndome. No, mire, soy mantenido, contiene llamarla. Ay, pero la música, si se llaman arriba, no sé trabajar. Es que a mi puta está bien. Es que es así, porque ahora sí escucha, cómo es el tema. Para qué te gasten el alma. Si no eres desentendador, ya sé que viví conmigo. No tuve que abandonar, porque fue malo conmigo. Y mira que se habló de su canalla, el de que vivió conmigo, compadre. No tuve que abandonar, si me lo he hecho, porque fue malo conmigo. Si es verdad que estoy en fraca, reconozco lo que tú eres. Y no tuve que abandonar, como vaca de canalla, mantenido de mujeres. Si es verdad que estoy en fraca, reconozco lo que tú eres. Y no tuve que abandonar, como vaca de canalla, mantenido de mujeres. No lo he abandonado. No lo he abandonado. Así veo, pero así te gusta que en el chiste los fulmenes. Pero dime, qué puño tan malo. Ahora sí escucha la segunda parte, más que te gusta, pa. ¿Cómo, pa? Porque miras como ando, cuando tú nada me diste. Y mi ropa se fue acabando, porque tú me la bendiste. Porque miras como ando, canalla, cuando tú nada me diste, maldito. Y mi ropa se fue acabando, pobre. Porque tú me hagas mi solita. Si es verdad que estoy en fraca, reconozco lo que tú eres. Y tú como vaca de canalla, mantenido de mujeres. Mantenido de mujeres. Y eso. Y eso. Y las gracias. Eso. Y seguimos. Y seguimos. ¡¿Qué pasó! Ahora nos vamos. Vamos. Todas las mujeres con las manos arriba. 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 A ver que un apetito. A ver que un apetito. Esa canción más dedicada para todos esos carlitos que me regalaron una bendita Carlos, que me pertenece con la guita, con el discurso en el solito Que tú me regalaste, Carlos, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carlos, por eso no voy a mirarte Yo te hago sentir, Carlos, voy dentro de mi pecho Aquí viene el carajo, aquí viene el carajo Aquí viene el carajo, aquí viene el carajo No te tengo presión de Carlos y yo ya Pero, de esa canción, de esa canción, de esa canción, de esa canción Como ya Carlos, pero me queda tu retrato Aquí viene el carajo, aquí viene el carajo Mi morenito costecito, tu eres parte de mi vida, adiós, tú eres alejo, tú eres alejo, tú eres alejo, tú eres alejo, adiós, tú eres alejo, adiós, tú eres alejo. Mi morenito costecito, tu eres alejo, adiós, tú eres alejo. Mi morenito costecito, tu eres alejo, adiós, tú eres alejo, adiós, tú eres alejo.